Mientras en muchos países se desmantelan los programas sociales, Cuba en medio de una coyuntura económica compleja, mantiene su vocación humanista. Podríamos enumerar múltiples acciones que concretan el principio de que nadie quedará desamparado. Hoy trataremos sobre el sistema de ayuda a la familia, conocido popularmente como el SAC. Potenciado con la entrega de nuevos insumos, unido al accionar de hombres y mujeres, que ponen lo mejor de sí, el SAC exhibe hoy una cara diferente. La primera parada del periplo se inició en la cafetería El Bosque, que también elabora alimentos para los asistenciados de Micro 70. Aquí dialogamos con Andy Girao Gómez, administrador, que señaló. Actualmente han mejorado un 100%, la mayorita está cumpliendo con la entrega de los productos, los suministradores que son pesca, avícola, cárnicos, están apoyando también. Se ha mejorado casi un 80 o 90% en lo que es atender el sistema SAF. Por el momento, nosotros aquí estamos brindándoles servicios, estamos ofertándoles arroz, chícharos, ensaladas, frescos, pescados y aburriados, es lo que vamos a ofertar hoy. Los precios para el sistema de atención a la familia no pueden excederse de los 26 pesos. Un olor agradable emana de la cocina, pulcramente limpia. Y surge la necesidad de conversar con Mariolis Alfre Matos, quien lleva más de 20 años en los trajines culinarios. Me parece que son mis padres que lo necesitan. La calidad de la comida, ellos mismos te lo pueden decir, porque la calidad de la comida, uno trata de conseguir ahí en el mercado de todo lo que hay ahí para, si no yo mando por ahí a buscar a... Portojerona, el sazón, porque todo está difícil, pero bueno, yo trato siempre de conseguir algo. Es casi hora de almuerzo y allí, como todos los días, está Mita González Ruiz. No hay un recorrido trazado. Decidimos ir a la Fritada 2, ubicada en 28 y 49, y atendida por el Complejo El Cochinito para este programa. Llamamos a su director, Jesús Gómez González, quien abordó cómo logran en estos tiempos un servicio de calidad. Le damos un servicio de almuerzo y comida diario, a partir de la oferta que nos dan los suministradores, y las demás cosas se las garantizamos por acá, por la unidad, lo que es el dulce, el refresco, la vianda. Al parecer, siempre trabajan así, con esmero y amor. Para un sector que dio su aporte, y ahora con el paso de los años, necesitan atención. La última parada en Patria, donde pudimos conversar con Lidia Tukaronova, cuyo hijo está encamado, y Adán Félix Rodríguez López, quienes mostraron su agradecimiento por la ayuda que reciben. Yo considero que es una ayuda muy importante. Y el trato de las compañeras es el mejor, son afables, cariñosas, y por lo menos en el tiempo que me están beneficiando a mí y a mi hermano, porque tengo un hermano que le falta la pierna, y yo también soy impedido. Y por ahora, es lo mejor. No obstante, queda todavía por andar, y la empresa de comercio tendrá, en un futuro próximo, que proyectarse por seguir mejorando las condiciones de los locales, que hagan más agradable la degustación de unos alimentos elaborados con amor. Pedro Blanco Oliva y La Visión.